Un minuto con el profeta Jaime Chávez Así te dice el señor siempre siembra Siempre metete la mano al bolsillo Siempre invita, siempre llama El que invita paga, el que paga gobierna Yo te traje para gobernar Siempre siembra, siempre invita, siempre da El que te invita te gobierna El que te invita te manipula El que te invita te lleva donde el quiere Te sienta, te ordena y decide lo que vas a comer Invita tú, paga tú, siembra tú El poder de la semilla le he puesto en tu mano El poder de invitar lo he puesto en tu mano El poder de crecer, tienes poder de crecimiento Siembra, siempre siembra Siembra todos los días de tu vida Porque vas a cosechar cosas grandes Tu cosecha será extravagante Tu cosecha será grande No te olvides siembra siempre Porque yo he puesto los recursos en tu mano Para que gobiernes la tierra Lo vas a gobernar Tienes el poder de gobierno en tu vida Te dice el señor Este es tiempo de gobierno Dice el señor Un minuto con el profeta Jaime Chávez Dice el señor 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 Dice el señor